Se prometió, se dijo Presente, busito, comunicó conmigo Estamos corriendo con el buen Shin Para recaudar donaciones para las escuelas de Honduras Mil escuelas es el representante Mil escuelas es el sueño, mi gente Este carnal está corriendo desde la frontera de México La del norte, pues Desde Reynosa Y va a llegar corriendo hasta Honduras 3000 kilómetros, ¿no? Un perro genio Vamos, vamos Y aquí estamos Oigan, pues padrísimo correr con el buen Shin La verdad, qué experiencia tan chida Qué sujeto tan de películas Es un personaje de película Un brother que está corriendo 3000 kilómetros Para recaudar fondos para escuelas La verdad, wow Admirable su misión Me siento muy honrado de haber sido invitado a correr con él Y pues para poder amplificar su causa Que repito, es como de personaje de película Está súper chingón Y bueno, aquí les voy a dejar la página En la cual ustedes pueden donar Si es que quieren ayudar a esta causa Aclaro que la verdad, yo no tengo nada que ver con esto Veramente me gustó la causa y me estoy uniendo por eso Pero yo no tengo nada que ver con eso Con el dinero que se recibe, ni nada Yo ya doné Si ustedes quieren donar Lo que sea, poquito, mucho Acá les dejo la página Y pues venga Que se complete el reto de las mil escuelas Qué increíble Mi gente, lo insisto Comunica corrido con nosotros Pronto en el video Nos vemos Pronto lo ven Estuvo buena la ciudadana Estuvo sabrosa ¡Suscríbete al canal!